Sabemos que la familia tabacalera está muy atenta a esto, justamente a los ítems del acuerdo y por ello queremos repasar los conceptos de lo que ha sido el acuerdo que ayer se firmó en el Ministerio del Agro y la Producción. Y en esto destacar el aporte de la provincia de estos 6 pesos por recursos provinciales es algo que la Nación dejó de aportar y la provincia sale con sus recursos y además el rol de mediador de la provincia entre los sectores. Y de esta manera, este viernes, una semana antes de lo previsto, se abonará la Caja Verde unos 19 pesos por kilo, que representan unos 640 millones de pesos. 6 pesos por kilo, recordamos también en el Burley y Criollo, representan aproximadamente 200 millones de pesos. Además, hay que tener en cuenta que antes del 15 de diciembre se abonará 10 pesos con 44 centavos, retorno, tercera vuelta, esto significa aproximadamente 330 millones de pesos. Enero de 2020, 6 pesos por kilo del plan en evaluación, aproximadamente 400 millones de pesos que se inyectan a la actividad. Y finalmente, se acordó abonar antes del acopio de la campaña, 19-20, 7 pesos por kilo de Burley y Criollo, correspondiente al 20% del POA 2020. Y el último ítem, importante también a tener en cuenta, se acordó dejar sin efecto el plan de insumos para el 2020.